¿Ustedes qué sienten presentándose en la Universidad de Medellín? ¿Da más susto por ser 1700 o normal o más emocionante o qué? A mí me da más susto, de hecho yo soy muy asustadizo, siempre me asusto en cualquier función. O sea, no importa que sea la de Medellín. No importa donde sea, donde sea, pero cuando salgo al escenario, la acústica del teatro me hace olvidar un susto. A ver, es que es el teatro. Sobre todo la acústica cuando está lleno. Es una puta. No, es el teatro más grande de Colombia. El aplauso, el aplauso es como una ola, viene aquí y es como, ay Dios, ya. Es mucha energía que se siente y yo creo que ni siquiera es... Pero te vi más excitado que... Uy, 1700 riéndose. Ay, cositas. Ay, 1700 por 50 años. Mira, se me da cuenta que... No, pero cuando uno sale muy tensionado, muy asustado y siente el aplauso y el cariño, ese quitarse esa presión que traía desde el camerino es un orgasmo. Yo siento que la gente va muy emocionada a vernos a la de Medellín. Sí, sí, sí. Bueno, si usted invita a una vieja al teatro de la de Medellín, usted se va a quedar como un rey, ¿no? Uno lo invita a alguien allá, o sea, no. Una ilegal no conoce la Universidad de Medellín. No, y la Universidad de Medellín es muy bonita porque, vuelvo y digo, no, en Panamericana no es que no pase, pero uno siente que la gente se pone el mejor traje para ir. El zapatico de material. El zapatico de material. Los cuquitos lindos porque es un sábado, es un cuquito de un miércoles, no es el mismo, el del sábado. O sea, el del sábado se habrá lavado así mucho, una, dos meses, pero el del miércoles es de trabajo pesado, o sea, el sábado es especial. Y han visto las sillas, la silletería de ese teatro que es de esa telita como terciopelo que uno le pasa la mano y cambia de color y vuelve y hace uno triqui. ¿Ustedes han hecho triqui en esa telita? Ahí es donde la insulcia y la lavada de eso es cara. ¿Ustedes han hecho triqui en esa telita? ¡Ah! ¡Ah!